Partido a cara o cruz ayer en el Camp Nou para el Barça. Una victoria le mantenía vivo y una derrota le alejaba definitivamente de la Champions League esta temporada, con todo lo que ello comporta, deportiva y económicamente. No lo parecía viendo la alineación y tampoco por cómo salió el equipo. Al trote, sin intensidad y sin apenas intención, pensando que las ocasiones y los goles ya llegarían. Así fue, aunque no en gran medida. Serginho d'Est mandó un cabezazo alto y Luc de Jong marró las ocasiones más claras que se pueden tener. Quien sí acertó fue Gerard Piqué, rematando con su pierna derecha un centro de Jordi Alba tras un córner. El defensa catalán se convirtió así en el defensa más goleador de la historia de la Champions League, con 16 goles, los mismos que el mítico brasileño Roberto Carlos. A partir de ese momento, el Barça se dedicó a vivir de rentas y Ter Stegen tuvo que emplearse a fondo en alguna ocasión, en la que los ucranianos metieron el miedo en el cuerpo a toda la parroquia culé, que no llegó a la media entrada ayer en el Camp Nou. En la segunda mitad, solo Ansu Fati puso algo de ganas y fútbol cuando salió del banquillo y algún pito se escapó de la grada ante el tedioso juego del equipo de Ronald Koeman, que debió ver otro partido que el resto de mortales, pues en la rueda de prensa posterior señaló que su equipo había jugado bien y que solo les había faltado concretar más las ocasiones de gol. Asimismo opinaron Jordi Alba y Piqué, que se ven preparados para el Clásico del próximo domingo, hasta que la realidad vuelva a golpearles en toda la cara, porque señoras y señores, no, no hemos aprendido nada. ¡Gracias!